¡Hola! ¿Cómo estás? ¿De 2ª grade? Bueno, hoy es domingo, 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 domingo... ¡Es domingo! Y es sunny and hot, windy... Esto te dijo que le pongas vos. Yo puse cloudy. Acuérdate que yo grabé un día antes, ¿sí? Estoy grabando antes para que salgan todos los videítos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ponele si está windy, rainy, cloudy... ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¡Bien! Entonces, quiero que veas el board, ¿sí? Porque vamos a tener los verbos. ¿Te estudiaste los verbos? ¿Te estudiaste los verbos? ¿Hiciste las repeticiones que te pedí? Te voy dando de a 5 verbos. Las repeticiones tienen que estar en tu cuadernito de inglés. ¿Está? ¡Bien! Bueno, en el cuadernito que tengas de inglés. ¿Estás listo? ¿Qué vamos a hacer? Vos me vas a ayudar en casa. Nos vas a escribir a las dos columnas de verbos. ¿Sí? Live. Live. Help. Help. ¿Está? Cinco repeticiones. Tres repeticiones. Lo que a vos te desea más fácil. Pegá post-its en tu habitación. Hacete cartelitos para memorizar. ¿Está? Las dos columnas. Vos te preguntabas, ¿pero para qué te van a agregar otra columna más? Esa columna nos va a servir para cuando empecemos a dar el pasado. Cuando vos tengas el pasado, vos ya vas a tener un paso adelantado. Ya vas a saber los verbos. Regulares e irregulares. Y te vas a concentrar solo en aprender cómo se forma el pasado. ¿Está? Esto ya está probado. Yo ya lo probé. Ya sé que los alumnos aprenden así. Así que vos hacerme caso. ¿Sí? Ok. Bueno. Ah, you have the list of verb there. Ok. So, we are going to practice the pronunciation. Remember, of course, you have to study. Yes. Ok. Pam, pam, pam. Lift. Lift. Vos tenés tu lista. Saca tu lista. Yo pongo para que quede proyectada ahí. Pero por ahí no ves desde donde está la cámara. Lift. 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 Help. Help. La segunda columna es helped. Play. Played. Light. 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 Algunas van a sonar t con una t. Otras van a sonar con una d. D. Y otras van a sonar con ed. Ok. Lift. Helped. Played. Liked. Opened. Como esta. Watched. Watched. I watched TV. No watch it. Watched. Pero termina con ed. ¿Ves? Ok. Dale. Lift. Helped. Played. Played. Acordate, la teacher te hace silla. Vos sabés que tenés que repetir. Lift. Lift. Helped. Played. Played. Like. Liked. Opened. Opened. Yes. Ok. Solo cinco. Study. Acá está, ¿ves? Study. Study. Yes. Ok. Bueno. Vamos a las otras. Yes. A los verbos irregulares. Acá te tenés que acostumbrar que cambian. Nosotros le agregamos ed. Esa es la película. Played. Played. Le agregás ed. Esa trampita. Go fishing. Went fishing. Have. Had. Eat. Ate. Go to. Went to. Do the homework. Did the homework. Again. Go fishing. Went fishing. Have. Had. Have. Had. Eat. Ate. Go. Went. Again. To. Do the homework. Do the homework. Did the homework. Did the homework. Ok. Good. Well done. Yes. Alright. There we are. The attention. Yes. I will need. This line only. I will need. This line only. You need a paper. Conseguiste un papel de estos. Yes. Un pedazo de cartulina. Divide. 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 The paper. In three. Acordate como hacíamos en casa. En casa. En casa. No en casa. Bueno. Es como tu segunda casa. Yes. Divide en tres. No te marees. Que no sean cuatro. En tres. Tac. 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 Aquí. Aquí. ¿Está? Good. Estalo ahí. Clear the table. Limpia la mesa. Ahora es la parte donde no tiene que haber nada. En la mesa que te desconcentre. And look at the board. Tema nuevo. Un aplauso al presente continuo. Aplauso. Recibimos al presente continuo. Un nuevo tiempo verbal. Yes or no? Yes. Okay. Good. Yes. Okay. Well, look at the teacher. Look at the teacher. Okay. Vos me vas a decir que verbos estoy haciendo mímica. Okay. What is the verb that I'm doing? Ah. Mmm. 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 Well done. It's it. Adivínate. It's. Yes. Yes. Play tennis. Yes. Play tennis. Yes. Drink. Yes. Okay. Um. 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 Mm. 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 Listen to. Yes. Okay. Okay. Y con eso me conformo. Listen to. Is it clear? Yeah. All right. Good. So pay attention now. The question is. The question is. The question is. What are you doing? 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 Now. ¿Qué quiere decir now? Ahora. Yes, what are you doing now? Yes. Borro, Claudio, y después le pones vos, ¿eh? ¿Ok? Porque me molesta. Yes, what are you doing now? Ok, what are you doing now? La diferencia de este tiempo verbal con el otro que vimos todo el mes pasado es que este tiempo verbal is about the things we are doing now, at this moment. Las cosas que estamos haciendo ahora, en este momento. Y el otro era rutina. Everyday activities. ¿Te das cuenta de lo que es una rutina? Me levanto, como, desayuno. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Activities we are doing now. So this is the present continuous. Look, I am jumping. I am eating. I am playing tennis. I am listening to music. Yes, ok. Is it clear? What are you doing? I am listening. ¿Así solito? No. Fíjate que le agrego. Listening. Tiene G. Muy bien. I am listening. Listening to music. Eso ya sabes. Yes, ok. I am cooking. I am drinking. I am listening to music. Yes, I am playing tennis. I am going to school. I am watching TV. Ok, is it clear? Yes, alright. Good. Now, pay attention. Pay attention. Please. Yes, here is what you are singing. You know what I am looking at? Bye. I am giving you my signature guidance. I am going to go ahead. Ok, ¿Estás listo? ¿Tenés esto a mano? Vas a poner la pregunta, ¿Qué estás haciendo? Y de título, vas a poner acá arriba, con un marker, present continuous. Así, present continuous, está dividido en tres tu papel, está dividido en tres, la primera parte, la segunda y la tercera, está dividido en tres el papel. Y en el medio pones el tiempo verbal, present continuous, ¿sí? Vas a poner la pregunta, ¿Qué estás haciendo? Acá. What are you doing? Y vas a poner dos ejemplos. I am listening to music. I am drinking mate. Y vas a marcar esto así. Dos respuestas, ¿está? En la primera parte. What are you doing? I am drinking mate. I am listening to music. ¿Sí? Ok. Atención. ¿Listo? Pausa el video vos, ¿eh? Good, good, good. Look at the pictures now. Ok, so we have. What's this? Yes, what's this? It's a farm. Estamos en una gran, en una granja. Y tenemos todos estos verbos que vas a ver. Collect the eggs. Repeat. Collect the eggs. Milk the cow. Brush the horses. Fix the gate. Sweep the barn. Clean the cage. ¿Sí? Tenemos recoger los huevos. Ordeñar. Limpiar. Cepillar a los caballos. Fíjate que es el mismo verbos de brush your hair. Brush your teeth. Fix the gate. Fix. Los fixes. Hay un dibujito que se llaman así, que arreglan cosas. Sweep the barn. Unclean the cage. Sweep is barrer. ¿Sí? Yes? Ok. So pay attention now. Yes? Pay attention. Are you ready? The question is now. What is, what is, what is. Uy, usó la tichera una cosa que no era. Se copó. Yes? Ok. Good. What is he doing? What is he doing? What is he doing? What is he doing? ¿Qué está preguntando la tichera ahora? ¿Qué está haciendo él? Muy bien. What is he or she, what is he or she doing? Now, ahora, at this moment, en este momento. Estos son los adverbios. ¿Viste que en el otro teníamos usually, never, sometimes? Ahora tenés, what is he or she doing? Yes? He is, atendé. He is milking the cow. Ordenar. Como milk. Yes? He is milking the cow. What is she doing? What is she doing? She is, she is, acuérdate, she or he is, feeding, feed es alimentar. El verbo solo es así, feed. Y vos le agregas ing y dice, ella está alimentando, feeding the animals. Yes? Ok. Ok. Is it clear? Good. So, what's he doing? He is milking the cow. Repeat. He is milking the cow. What is she doing? She is feeding the animals. What's she doing? Repeat. What's she doing? What's she doing? Or what is she doing? She is watering the plants. Mira. She is watering. 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 Watering is regal. Yes? Watering the plants. Yes? Ok. Is it clear? Yes? Alright. Good. Well, so pay attention now. Papel. En el medio. Acá pusiste, what are you doing? Y pusiste, those activities you are doing now, at this moment. Aquí vas a poner esta pregunta. What is he or she doing? Y vas a hacer dos respuestas. What is he or she doing? She is milking the cow. He is milking the cow. She is watering the plants. Yes? Ok. He is milking the cow. She is watering the plants. Yes? Come on. What's he doing? What's she doing now? He is milking the cow. She is watering the plants. ¿Listo? Perfecto. Ok. Look. Pausa el video, eh. Pause the video. Do the sentences. Es decir, yo voy rápido, porque yo desarrollo la clase, pero acá, en los minutos que graba la teacher, no está contado los minutos que vos tardás en la clase para hacer la devolución de lo que yo te pido. Eso, pausa vos el video. Yes? Good. Después de ir a what's he or she doing? He is watering the plants. She is watering the plants. He is... No, presta atención porque estamos en un tema nuevo hoy, eh. No podés estar en otro lado volando, eh. He is watering the plant. She is... He is milking the cow. She is watering the plant. Vamos al último. What are they doing? Repeat. What are they doing? What? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué hace ella o él? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué están haciendo ellos? What are? Porque ya sabemos que con they va a are. What are they doing? ¿Qué están haciendo ahora? Pongo now porque es el más cortito. Now o at this moment es ahora o en este momento. Son los adverbios que me indican que es presente contigo. Yes? Yes? Okay. They are... They are... They are... Playing. Yes? Ah, me puse un signo que se vejaba. They are playing. Yes? Or they are building the barn. Yes? Okay? Maybe? Yes? Yes? Un establo creo que están construyendo. Vamos a ponerle they are playing, que es lo que se ve. En la tercera columna vamos a hacer what are they doing? Yes? What are your mommy and daddy doing? They are drinking mate. They are cooking. They are playing cards. They are reading books. They are watching TV. ¿Qué están haciendo ellos? What are your mommy and daddy? What are your sisters doing? Si tenéis dos hermanas. What are your friends doing? They are watching Netflix. They are doing homework. Acuérdate que es. They are doing. I am cooking. He or she is playing tennis. Acá entra en juego que vos te acuerdes. Que I va con am. Que you and they and we va con are. Yes? Que he, she and it va con is. They can't. ¿Con qué va? Is. Verbo drinking milk. Ese verbo que viene después de am, are o is va a ir con ing. Super. Te queda la clase forever para que te acuerdes y le enseñes a tus nietos y el presente contigo. Con la clase de la teacher Ruth, obviamente. Good. Por ahí la tercera columna. What are they doing? What are they doing? They are playing. They are cutting the trees. Yes? Ok. They are, y cualquier ejemplo que quieras poner con ellos están. They are watching TV. They are reading a book. ¿Está? Bien. Por ahora esto, aquí. ¿Está? Ya están las tres frases ahí. Entonces, primera columna teníamos. What are you doing? I am playing. I am watching the plants. I am playing tennis. Segunda columna teníamos. What is he or she doing? She is watering the plants. He is milking the cow. What are they doing? They are fixing the barn. Puede ser que estaban arreglando el establo. They are fixing the barn. Yes? Ok. Cierro. Y ahora escucho lo que la teacher me dice. So, pay attention now. Are you cooking? Esta es fácil. Porque ya sabes. Are you tall? Are you fat? Y ahí te vas a guiar con esto. Are you cooking the cake? Yes, I am. No, I am not. Entonces, vos tenés tu cuadro así. Esto que te di la hoja. Que está dividida en tres. Acá ya escribimos las cosas. Acá dice el tiempo verbal. Present. Continuous. Now. At this moment. Está. Ups. Moment. Son los adverbios. Ok. Acá escribiste la frase. Ahora vamos a hacer una pregunta con are you cooking? Now. Possible answers. Are you fishing? Are you reading a book? Yes? Are you... Más ING. Are you playing football? Are you fixing the barn? Are you... Are you... Te doy los verbos nuevos. Are you watering the brums? Are you milking the calves? Are you brushing the horses? Sí. Peinar a los caballos. Cepillarlos. Yes, I am. No, I am not. Repeat. Yes, I am. No, I am not. Hacete una frase, por favor, con are you, que son yes, no question. La otra pregunta era informativa. ¿Qué estás haciendo? Vos contestás, estoy nadando. Estoy caminando. Yo estoy caminando. Ahora, esta es una yes, no question, que se responden yes o no. Yes? Ok. Vamos a is she. ¿Estás listo? Is your mother watering the plants? Yes, she is. No, she isn't. Otra. Sete otra en casa. Dale. Con play. Play tennis. Is your father playing tennis? Yes, he is. No, he isn't. Is your dad working? No, work. Porque ese ing es trabajando, caminando. Now, yes, he is. Responde también, eh. No, he isn't. Esto es tu papelito, eh. Acá. Ya decimos con are you, en la primera parte. Ahora decimos con is your dad or is your mom? Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. ¿Está la frase? Yes? Remember to post the video. Vos falsate el video. Acá no está estipulado lo que vos tardás, eh. Pero no tardes horas y te vayas al baño y eso, ¿ok? Quickly. Mantén el ritmo de la clase. Is your dad working now? Yes, he is. No, he isn't. Vamos a are. Are your friends, porque pregunto a tus amigos, are your friends dancing? Are your friends playing? Are your friends playing? Are your friends watching TV? Are your friends reading? Tus amigos. Yes, they are. No, they aren't. Repetition. Yes, they are. No, they aren't. Haceme dos más coral ahí en tu casa. Te doy el verbo. Go to bed. Are your friends going to bed? Yes, they are. Are your friends watching TV? Are your friends watching TV? Yes, they are. No, they aren't. Are you? Is he or she? Are they? Yes, they are. No, they aren't. Cierro. Y este papelito del presente continuo, como siempre, todo lo que hacemos te tiene que quedar ¿Dónde? En tu cuaderno de inglés. In your notebook. Porque eso es lo que se explicó y es la parte gramatical del presente continuo. ¿Dónde te quedan las W questions? ¿Y dónde te quedan las Yes, No questions? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma el presente con chines? Sujeto más am, are, o is, más el verbo con... Muy bien, Martina Ruth. Y el eje. Creo que fue Martina, ¿eh? ¿Sí o mía? Ok. Subject. My mother, my father. Esto va a depender de qué cosa. De que vos te acuerdes con qué va. I am. You are. He, she, it is. We are. They are. Ahora, si vos no te acordás, si vos estás haciendo... Ok. My mother are eating. Qua, 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 qua. My mother is eating. My dad and my sister is reading a book. No, imposible. My dad and my sister is they. ¿Y they con qué va? I am, con are. Are reading a book. ¿Se entiende? ¿Sí? No te olvides, ¿eh? Pon en tu cuadro. Aquí. Sujeto más am, are, o is, más verbo con ing. Te tiene que quedar el cuadro. Subject plus am, are, o is, plus verb, with ing. Así. ¿Sí? Con tus frases, obviamente. Si no te entró el lugar aquí, porque quería ponerla al final, yo lo haces al final. Pero bien grande con un marker, ¿está? Yes? Ok. So let's go very quickly, very quickly to pages. It's 54, 54, 56, 57, 58, and 59 from the class book. ¿Te digo una cosa? Bye, 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 unit 4, hello, unit 5. Bye, bye, unit 4, hello, unit 5. Pito catalán, el virus, estamos ganando, estamos en la unidad 5 y con revisions y con evaluaciones orales y con todo, be happy, a ponerse feliz, muy bien estamos trabajando, muy bien, muy bien. Y ustedes que se pusieron las pilas, aprendieron todo con los papás, con los tíos, con los abuelos, con todos los que ayudaron, con David que nos enseñó a cómo funcionaba el Google Classroom. Yes, ok, sufrimos al principio, pero ahora estamos bien. Gracias a Dios. Ok, pages 54, 55, 56, 57, and 58, and 59. ¿Dale? Vamos, ok, let's go quickly. There we are. Papam, papam, papam. Hoy tenemos 5 verbos más, ¿eh? Para estudiar de tarea. Desde el 6 hasta el 10. Y desde el 6 hasta el 10, acordate, agregamos 5 más. Vamos de 5 en 5, ¿sí? 5 regulares y 5 irregulares, ¿sí? Ok, from the list. Yes, teacher. Good. Bye, bye, unit 4. Hello, unit 5. Taran, taran. Yes, ok. Good. So, let's go. How many animals can you? Pone la fecha. Obviamente, debéis, you know, the pages, pausad el video porque yo ya voy, ¿eh? Ok. 55, 56, 57, and 58, and 59. Yes, 50, thanks. Yes. Pam, pam, pam. El teacher Kevin está haciendo las correcciones, nos mandan los cuadraditos, hacemos las fotos estas que ustedes ven, nosotros hacemos, planificamos las clases para que ustedes tengan lindas cositas, ¿sí? Entonces, todo eso estamos haciendo en equipo, ¿sí? ¿Está? Yes, ok. Hay una organización detrás de esto, los teachers se organizan con la teacher route, también tienen horarios para presentar, por eso es que yo soy tan exigente con el tema de presentar los horarios, las tareas en tiempo y forma, ¿por qué? Porque detrás de eso que a vos te llega corregido, hay toda una organización, hay horarios en que los teachers me mandan las tareas, horarios en que yo veo segundo grado, horarios que veo tercer grado, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿vieron que yo soy la última que les mando la tarea? ¿sí? Eso todo se tienen que fijar y por eso tenemos que respetarnos mutuamente, así podemos trabajar y seguir cumpliendo con todo. Y que siga todo tan bien organizadito, así, al final salió tan lindo, el classroom está tan lindo con todas tus actividades de ahí. De paso, I say this in Spanish, te digo esto en español, ¿viste que hubo pages que te olvidaste de mandar del Activity Book, ¿sí? Nosotros nos pusimos bien, ta, 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 pero complete pages, hay páginas, hay, a lo mejor todos más, hay, hay, hubo gente que mandó todas las páginas, pero que le faltó completar algunos ejercicios, complétenlos, por favor. Y a la gente que le faltó mandar pages, que mande ahora, que no se deje estar para después, porque después ya no le vamos a poder corregir, ¿sí? ¿Está? Tómense este fin de semana para completar y mandar todas las fotos que no mandaron, porque hubo gente que mandó pocas pages y era toda la unidad 3 y la 4, ¿está? Así que se ponen a hacer eso y nos mandan, por favor, para que podamos corregir eso, porque nosotros después tenemos mucho overbooking, por ejemplo, esta semana estamos con revisiones de tercer grado, toda la parte secundaria, segundo, tercer año, si les comento como para que sepan, ¿viste que es todo un tema de organizarnos, sí? Así que manden eso y vamos, a medida que podamos ir sacando ese trabajo, lo vamos a ir corrigiendo de vuelta lo que es falto. Así que prestar mucha atención para la próxima tanda, ¿sí? Porque después ya se nos va la oportunidad, ¿eh? Después ya vienen otras correcciones y nosotros también tenemos tareas asignadas. Ya te digo, toda esta semana tenemos revisiones de tercer grado, de segundo año, de cuarto, más las composiciones que tienen todos los otros cursos, ¿sí? ¿sí? Listo. Let's go very quickly to... En la parte de estudiar los verbos te voy a poner verbos dos, verb to, ¿sí? Desde el número seis hasta el diez, ¿sí? Regulares. ¿Sí? Y... Otra vez desde el... Regulares, ahí han irregulares. ¿Bien? Regulares. Irregulares. Irregulares, ¿sí? Siempre lo mismo. Desde el seis hasta el diez. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más, ¿está? ¿Se entiende eso? Quiero que hagas repeticiones en tu casa. ¿Cuántas repeticiones quedamos? Cinco por cinco, ¿está? El que necesita más porque le cuesta memorizar, hace, ¿sí? Hay gente que se memoriza rápido. Hagan post-it también, los papelitos esos para pegar, pegártelo en el... Donde sea, en la habitación, en el baño, en el toilet, por ahí, en el mirror. ¿Sí? Ok, vamos rápido. So, what you have there, yes, what you have there is... Ok, so you have a farm there. A farm. Repeat, farm. Ok, what animals can you see there? Ok, what animals can you see? Wow, thirteen. ¿Te diste cuenta que hay trece clases de animales? Thirteen types of animals. Oh my God. Yes. Ok, how many apples can you see? Who is wearing boots? ¿Te diste cuenta que él está usando botas? Who is wearing boots? Te digo que animales veo. Cow. Goat. Meh, meh. No, tenemos goat, que es la cabra. Sheep, las ovejas, la cabra, la cabra. ¿Vieron? Ok. Yes, ok. Goat. Acá tiene los cuernitos. Sheep. Por acá está. Yo tengo tapado, pero vos tenés. Sheep. Meh. Donkey, el burrito. Yes. Duck. Cuac, cuac. Ponele por favor con lápiz vos en casa. Yes. Ok. Horses. Then you have chicken. Chicken. Yes. Ok. Bee. Yes. Allá, que está conectando la miel. Yes. Boat. Pajaritos. Ok. Good, good, good. Well. Find the mouse. ¿Encontraste el mouse que está usando botas? Hay un mouse. Fijate que hay un mouse, yes, que está usando botas. Yes. ¿Lo encontraste? Yes. Oh. Allá en el establo está. Yes. No, no está usando botas. Hay un mouse. ¿Encontraste el mouse? Yes. It's a mouse. Yes. In the barn. Yes. Where are the horses? Where you have horses. When you can see the horses. Ok. And who is wearing boots? ¿Quién está usando botas? The girl there. Yes. The man there. Ok. How many apples can you see? ¿Te viste las manzanas? One, two, three, four, five, six, seven. Twenty apples. Twenty apples. I like this page. Esta página sí que me encanta. Yes. Because it has a lot of hidden things. Yes. Okay. Well. So I want you to go very quickly to page one hundred and twenty nine. And we are going to repeat. Yes. The animals. Are you ready? ¿Te quedó claro lo de los verbos? Te vas a estudiar seis verbos, cinco verbos. Ya estudiamos en la primera clase. Ahora lo estudiamos cinco verbos más. Los que siguen. De los regulares y de los irregulares. ¿Está claro? Regular and irregular. Yes, teacher. Okay. Good. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he has a sheep. E-I-E-I-O. With a me-me here, with a me-me there. Here, me, there, me. Everywhere, me, me. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Ah, ten, 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 ten. Ahora sí que pega esta música, eh. Yes, all right. Cantatela en casa and practice all the animals. And wait for me because I am looking for the listening. Yes. Hello, listening. Pam, 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 pam. Yeah, there we are. Unit five. Fun on the farm. Recording one. Listen and stick. I love the farm. Look. What do you have to remember there? The technique. La técnica de los stickers. Te vas atrás y te pegás. Acá hay técnica para todo. Yes, okay. Te pegás todos los stickers que están en la unidad. We are in unit five. Bye, bye, unit four. Hello, unit five. Te pegás todos los stickers de estos, de los animals. Sácatelo ya. Pone pausa ahora, eh. Y ponete todos los stickers acá. Tic, 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 todos acá. No te pongas tan fuerte porque se sale la pegatina, el pegamento, y te vas a hacer como una depilación. Te va a doler, eh. Estamos en el salón de belleza. In the beauty shop. Ahora sí que podríamos ir todos a la beauty shop. Yes. Ah, ya te he dicho que ir a la hairdresser. You know what it says, hairdresser? Peluquería. Yes. Okay. Are you ready? ¿Tenés los stickers? Una cosa. Subra ya, por favor, este cuadro gramatical. Acordate que. One horse, two horses. One sheep, two sheep. ¿Te das cuenta que a horse sí se le agrega la es para formar el plural? Cat, cats. E-cat, cats. Horse, horses. Ahí le agregas es. Ahora, tenés sheep, pero sheep. Sheep, sheep. No sheep, cortito. Porque sheep cortito es barco. Y sheep, largo, es meh. Es irregular. Queda como está. No le tenés que agregar ese para formar el plural. Ya está así porque es un irregular. Después vas a subrayar, is he, is it flying? Yes, it is. No, it isn't. Vos lo subrayás, lo highlighteás. With the highlighter. No existe el verbo highlightear. En inglés, yes, highlight with the highlighter. Resaltar con resaltado. Yes, ok. Good. I can see a chicken. Chicken. I can see a cow. A cow, repeat, stick up. I can see a donkey. Te sacás, donkey. I can see a duck. A duck. I can see a goat. A goat. Cabra. I can see a horse. Horse. I can see a sheep. Sheep, you know, sheep. La I larga. I can see a bird. 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 I can see a bee. Bee. I can see a turkey. Pavel, yes, you know, pavel. The farm is fun. Ok, good. Now listen and say. Chicken. Chicken. Cow. Cow. Donkey. Donkey. Duck. Duck. Goat. Goat. Horse. Horse. Sheep. Sheep. Have you seen a bird? Bird. Bee. Bee. Turkey. Turkey. Have you ever seen a turkey? ¿Viste el buen álbum de un pavo real? I like it. Este era el animal favorito de mi hermano. My brother's favorite animal. Yes, the turkey. Yes, ok. Well, listen and chant. Look at the bee. Subrayemos todos los animales. Highlight with the highlights. Bee. ¿No hay más animales? Oh, no. I thought it was there were more animals. Ok. Perdón. Quise decir todos los verbos con ing. Dale. Jumping. Jumping. Flying. Flying. Walking. Walking. Running. Running. ¿Ya están? Yes. Ok. Let's listen and chant. Ok. All right. There we are. Unit 5. Look at the bee. Look at the bee. Is it jumping? Is it jumping? Y puedes hacer esto así en tu casa. Look at the bees. Look at the bees. Y haces ese ruidito. Yes. Look at the bee. Look. Look at the bees. Look at the bees. Is it jumping? Is it jumping? No, it isn't. No, it isn't. Is it flying? Is it flying? Yes, it is. Yes, it is. Look at the bee. Look at the bee. Is he walking? Is he walking? Look at the bee. Look at the bee. Is he walking? Is he walking? No, it isn't. No, it isn't. Is he running? Is he running? Yes, he is. y así, ¿ya estás? ¡Vamos! Con la coreografía, ¿eh? ¡Vamos! ¡Stand up! ¡De pie! ¡Vamos! ¡Ay, no! Me puse karaoke. El karaoke después, ¿yes? ¡Ok! This is not karaoke time, ¿ok? Unit 5. Solo para el karaoke, la lucha de la zapina mucho. ¡Ok! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Ok, esta canción la podes hacer con diferentes cosas. Look at the teacher, look at the teacher. Is she teaching? Is she teaching? Look at my mom. Is she cooking? Is she cooking? Yes, it is. No, it isn't. Look at my dad. Look at my dad. Is he walking? Is he walking? Yes, he is. Yes, he is. Y así te practicas con todas las actividades. Encima está bueno el ritmo, eh. Y de paso bailás un rato. Yes? Ok, good. Let's go to page 56. Listen to the story. Acordate que siempre está esta historia. Y después hay actividades en el activity book que requieren que vos vuelvas a leer esta historia para contestar. No seas perezoso ahí. Que siempre había esas actividades sin hacer en algunos casos o con cualquier respuesta, yes? Pay attention there. Ok? Watch out. Movie. Watch out, Mary. ¿Qué quiere decir watch out? Watch out! Cuidado. Yes? Ok. Good. There we are. Unit 5. Recording 5. Contate todos los horses y las goats que hay, eh. ¿Cuántos hay? Watch out, Mary. Mary. Can we help you, Uncle Bob? And this is what Sam and Ben feed the turkeys. Look, cows. Look, feed. Highlight the word feed. Alimentar. Subra ya la y pone con lápiz o con un boli, con un bolígrafo, pen o pencil. Alimentar. Feed the turkeys. Lucy, feed the chickens, please. Ok. Marie, feed the goats, please. Sure. But I love cows. Meow. Where's Marie? She's running to the cows. Marie. Highlight. She is running. She is running. Press en continuous. Está corriendo. Sorry, I'm late. That's... ¿Qué quiere decir sorry, I'm late? Muy bien. Disculpame. Llegué tarde, ¿sí? Estoy con una tardanza. Ok, Marie. Please help me collect the eggs, kids. This is fun. Collect the eggs. Recoger los huevos. Collect the apples. Collect the eggs. Collect the oranges. You know, in the country, en el campo, son actividades que se hacen. Collect the eggs. Feed the animals. Feed the cows. Do you go to the country? ¿Vas al campo? Yes, yes or no? Yes, I do or no, I don't. How often do you go? Always, never, sometimes. And what do you do in the country? Yes, okay. You milk the cow. Yes, or the ña. You feed the animals, you feed the animals, you feed the cows, you run, you collect the eggs, you collect the apples, yes? Look at the goats. Look at the goats. Are they running? Yes, they are. Watch out, Marie. They're running after me. Yes, they are running after me. Yes, they are running after me. Yes, they are running after me. What do you do in the country? Look at Einstein. Einstein. Is he playing with the goats? Yes. Is he playing, highlight, is he playing Einstein? He is. And the eggs are safe. What is the meaning of safe? Subran ya la palabra safe. No es a fe del examen. Safe. Yes, okay. A salvo. If you stay at home, you are safe. I'm very sorry. Don't worry about it. Come on, everyone. Breakfast is ready. Oh, delicious. Good. I'm hungry. What's the meaning of I'm hungry? Tengo hambre. I'm hungry. Yum. These eggs are good. The milk is too. Everything is delicious on the farm. Yes, it is. Okay. Atomic and Einstein like breakfast too. Okay, well. So, yes, no, is, isn't. You have some words there. Is she feeding the ducks? Is she feeding the ducks? Yes, she is or no, she isn't? No, she isn't. Is he feeding the turkeys? Yes, he is or no, he isn't? Yes, he is. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't or yes, she is. Is he having breakfast? Mírenlo. Yes, he is. Okay. Okay. Y siempre tenés en el activity, en el activity book tenés values, los valores. ¿Cuáles son los valores que enseña esta historia? Help. Help your father. Help. ¿Qué quiere decir? Help. I need somebody. Help. Yes, okay. Ayudar. Help your mother. Help your father. Yes. To clean the house. Yes. Clean your bathroom. Tidy your room. Tidy your room. Tidy your dinner. Sí, ¿qué valores hay en esta historia? Yes. They help. Yes. They feed the animals. Yes. They feed the chicken. Yes. Okay. Entonces, siempre te piden los values que están en el activity. Let's go to page 58. Yes. Page 58. Quiero que subrayes todo. Highlight. Collect the eggs. Mill the cow. Brush the horses. Fix the gate. Yes. Okay. Sweep the barn. Clean the cage. The gate es arreglar el portón. Yes. Okay. Fix. Fix. Los fixes. Fijate si lo podés ver a esos dibujitos porque son re tiernos, ¿sí? Arreglan todas. They fix different things. Van arreglando todas las cosas que se rompen en la casa, por ejemplo. ¿Qué más? Highlight the chart. Subrayate este chart. Are they brushy? Y te marca lo que la teacher te explicó hoy, que hizo la presentación del tema, ¿sí? Las cositas que para vos ahora ahí no van a ser nuevas porque ya te las dio la teacher al principio. Un advice, un consejo. Anda estudiando poco a poco. Hacé la tarea, pero leete siempre el cuadrito, este que hicimos nosotros. Yes. Okay. Good. There we are. Let's go. Listen and say. Repeat. Unit 5. Recording 6. Listen and say. Collect the eggs. Collect the eggs. Milk the cows. Milk the cows. Milk the cows. Milk the leche, ¿eh? Brush the horses. Brush. Brush your hair. Fix the gate. Fix the gate. Sweep the barn. Sweep the barn. Clean the cage. Clean the cage. Cage, la jaula, ¿eh? Now listen and tick or cross. Tick or cross. I'm Farmer Brown. This is my day. In the morning, I collect the eggs. Collect the eggs. Dale, tiqueada. No te quedes atrás, ¿eh? Milk the goat, too. In the afternoon, I brush the donkeys and I fix the gate. In the evening, I sweep the barn and I clean the cage, too. Oh, my God. At night, I go to bed at nine o'clock. I'm tired. Do you see? La gente del campo no hace lo que hacemos nosotros que vamos a dormir late. ¿A qué hora van a dormir? Early or late? En el campo, in the country. Early. And in the city? Late. ¿Sí? Temprano y tarde. ¿Sí? Ok. Porque hacen muchas cosas. Imaginate. Collect the eggs. Milk the cow. Fix the gate. Sweep the barn. Clean the cages. Everything. Brush the horses. Oh, my God. Ok. Vamos a la canción On the Farm. Are you ready? Yes. En esta sí es. Quiero que subrayes los verbos. Are they milking the cow? Are they sweeping the floor? Are they brushing the donkeys? Los burros. Yes. Are they cleaning the cage? Yes. Ok. Subrayatelos. Que queden subrayados. Highlight with the highlighter. Yes. Ok. Ok. Recording seven. Y el cuadrito gramatical. Listen and sing. Acordate que depende de la canción vos te haces paso. Este tiene onda de pam, 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 pam. Acordate. On the farm today, there's no time to play. Yes. Ok. Dale. Vamos. Y cambiate la onda, la bobos, ¿vale? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Well done! ¡Muy bien! Le quisiste redonda. On the farm today, there's no time to play. Are they milking the cow? No, they aren't. They are fixing the gate. Siempre pones una actividad que pensás que estás haciendo y le pones no, they aren't y le pones lo que están haciendo. Yes, in your house today, are you cleaning the house? No, they, no you aren't. In your house today, are you watching teacher Ruth? Yes, you are. Yes, you are. Ah, okay, good. Perfect. Yes, okay. So, let's go to page 59 que ya te dejo. Te explico la jompa y te dejo tranquilo. Yes, okay. Listen and draw lines. Bill, Lucy, May, Kim, Tom, Alex and Alice. Okay, pay attention because you have collect the eggs, milk the cow, brush the courses, fix the gate, sweep the barn, clean the cage. Ojo, 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 eh. Yes. Unit 5. Tiene un lindo ritmo. Recording 11. Listen and draw lines. Come on, pay attention. 1. Are Tom and Alice on the school farm? Yes, they are. Where are they? They're next to the barn. Next to the barn. Next to the barn? Are they fixing the gate? Yes, they are. Tom and Alice are fixing the gate. Tom and Alice are fixing the gate. ¿Qué era gate? Portón. Yes, reparando. 2. Can you see May? Yes, May. May is next to the cage. Next to the cage. Oh, yes. I can see her. Good. Look. Is she cleaning the cage? No, she isn't. She's brushing the horse. Brushing the horse? Yes, se pillando al caballo. Well done. 3. What about Bill? Bill. What about Bill? Bill. Is he in the barn? Yes, he is. Oh, I see him. Is he sweeping the barn? Sweeping? No, he isn't. He's milking the cow. Milking the cow. Oh. Good. I like milk. Are Alex and Kim feeding the chickens? Alex and Kim? No, they aren't. They're collecting eggs. Yes. Yes, you're right. Oh, I'm hungry. Alex and Kim are collecting the eggs. Yes, well done. Ok. Bye bye, classbook. Yes, let's go to the homework. You're going to study. Acordate, tenés que estudiar los verbos desde el 6 hasta el 10, tanto los regulares como los irregulares. Now, I see. No, this is not your list. Ok. Are you ready? Ok. Good. I explain the homework and you can go home. Bueno, ya estás en casa. A ti te dice de costumbre que podéis ir a casa. Ok. Te explico bien para que no te quede dudas con respecto a esto. Después ya voy a decirlo, voy a ir diciendo los números nomás. Desde el 6, estudiamos 5 en la primera tanda, ahora estudiamos desde el 6 hasta el 10. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Drink, drank. Have breakfast, have breakfast. Have lunch, have lunch. Have dinner. Have dinner. Have dinner. Catch, caught. Eso serían los irregulares. Y te estudias 5 más. Close, close. Look, looked. Watched TV. Watched TV. Work, worked. ¿Está? Listo. Perfecto. Eso con respecto a los verbos que te tenés que estudiar. Hacés 3 o 5 repeticiones. 4, 5. Yes. Ok. En tu cuadernito. Y ahora vamos al Activity Book. Pages 50, 51, 52, 53. Solo el ejercicio 3 de la página 53. Y la 54. Ok. Look. Miramos a la página 54 que es del Class Book. Nadie quiere hacer ese aporte. Cuac, cuac. Ok. Follow and write. Guíate con la lista de consigna. Look and write. Yes, it is no. Dicen que lindo que está este libro. Me encanta. Por eso lo elegí. ¿Sabes qué me llevó? Vi como 10 libros antes de este. Aunque no lo creas para elegir. Viste, la teacher Ruth es así. Is she jumping? Porque si a mí me gusta, te va a gustar a vos. Porque si elegimos algo al voleo, así, todo normal, no da. Yes. 52. Read the story again. Léete la historia de nuevo y marca los valores. ¿Qué valores son buenos ahí? ¿Es bueno eso? ¿Es malo? Yes o no. Look and circle. De la página 53. Solo esto. Fix the gate. Y redondea circle el que corresponda. Solo el ejercicio 1. And 54. Read and circle. Is he fitting? Sobre el texto. Y después aquí te queda. My name is fulanita. My is. My name is Ruth. My mom is watching TV. My parent. No. My sister is feeding the babies. Porque tiene dos babies. Así que las está alimentando a las twins. A las gemelas. My parents are watching TV. Y ahí voy a dibujar a mis papás mirando la tele. Watching TV. A my sister dándole la teta a los dos bebés. Feeding the babies. Y me voy a dibujar yo ahí mirándolos. Ok. Well. See you next class. Ok. And happy weekend. Muy lindas actividades. Lindo tema nuevo. Hoy present continuous. Yes. Unit 5. Bye bye. Unit 4. Hello. Unit 5. Besazo, happy weekend, kisses and see you next class. Bye bye.